La participación de Raúl González como presidente de la Federación Mexicana de Béisbol está muy cerca y los deseos del dirigente deportivo así lo dejan ver al afirmar que está en la decisión de la Asamblea su futuro en el béisbol. Por la experiencia y los años de interrelación con el béisbol, pues consideran que pudiera tomar ese liderazgo. Por supuesto que no me desagrada la idea, es un deporte que yo siempre he querido mucho. Respecto a las críticas recibidas por trabajar para el gobierno del estado y buscar desarrollar su talento en el béisbol, el matemático mencionó que los estatutos de la FEMEB ya cambiaron. Lo que sucede es que el béisbol es un deporte muy importante para Nuevo León. Y si se presenta esta oportunidad de asumir un liderazgo nacional e internacional en el béisbol, lo vamos a asumir sin descuidar nuestra responsabilidad con el Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte, con el INDE. No lo vamos a asumir, ese es un compromiso. Tenemos la capacidad, en un tiempo yo también fui presidente de la CONADE y también tenía la Confederación Deportiva Mexicana. Si uno se empeña y se dedica y conoce, puede hacer un buen trabajo y eso es lo que queremos hacer. ¿Es entonces falso lo de los artículos? No, esos son artículos que estaban en los estatutos de hace más de 20 años, no los actuales. Raúl González mencionó que ya tuvo una plática con el gobernador Jaime Rodríguez Calderón y que este ve con buenos ojos su posible participación en el béisbol federado. Con imágenes de Ladio Jiménez para RTV Deportes. Homero Chávez. 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 Homero Chávez.